Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un día excelente. Y bueno, hoy vamos a hablar de un... Bueno, más bien, más que hablar, vamos a leerles un micro regalo. Se llama Neblina. Y dice así. En la tarde fría de invierno, en un instante, hice un descanso. Dejé sobre el sillón el libro, cerré los ojos y de inmediato me trasladé en el tiempo. Sentí una fuerza extraña que me llevó hacia un pasado, donde los límites entre los sueños y los recuerdos se desdibujaban. Las páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo aparecían y tenían reflejos, añejos, secretos, historias, historias perdidas en el vaivén de los años. Y en ese momento aparecían nuevamente como sueños lejanos. Me dejé llevar por la corriente de imágenes, confusas todas ellas, que se agolpaban en mí, entraban, penetraban en mi mente. Eran imágenes en movimiento que alguna vez habían habitado mis noches o mis recuerdos, tan lejanos que se aferraban a la memoria como sombras de tiempos lejanos. En ese trance, los susurros del viento se entrelazaban con el suave crujir de las hojas de lima. En mi imaginación, el papel golpeaba el cristal de la ventana, pidiendo entrar para que alguien leyera el mensaje escrito en ellas. Me recorrió un escalofrío que inició subiendo por mis pies. Al llegar a mis manos, sentí cómo se enfriaban. Parecía que mis dedos quisieran revelarme algún enigma oculto y enviar un mensaje secreto en un código indescifrable para mí. Voces y rostros de antaño resonaban en mi interior, evocando lugares que ya no existen y rostros que apenas puedo vislumbrar en la neblina del tiempo. En aquel rincón de la sala, sólo alumbrado por una lámpara, en una de las esquinas, entre las sombras estáticas y la luz montesina de la tarde. Me percaté, y así supuse, parecía suspendido entre dos momentos. El presente cercano a la realidad y un pasado lejano, donde aparecían historias añejas entre las sombras. Me sentí parado sobre unos delgados ladrillos a gran altura. De cada uno de mis costados, un abismo. En un lado, las profundidades, los límites entre los sueños y las pesadillas. Y del otro costado, los recuerdos que se confundían, desvaneciendo por momentos todo y a la vez cobrando vida con un aire que hacía por instantes confundir unos con otros, creando una sensación de misterio y magia. En abrir los ojos, sentí un despertar. Nunca sabré con certeza que experimenté si fue un sueño o un recuerdo remoto. Pero en ese instante efímero, me sumergí en la esencia misma del tiempo. Me pareció sentir esa espiral que al girar en una dirección, las imágenes iban creando historias personales. Me llevaba al pasado y al girar en forma inversa, me regresaba al presente, donde se convergen en un intenso sufrir y vivir vivencias y emociones en el espacio y el tiempo. Quizás ahí se encuentre la verdadera esencia de la vida. Texto Alberto Calderón para Revista Los Escribas, Jalapa, Veracruz, a 8 de febrero del 2024. Gracias, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!